¡Hola! Un día llegará, quizás, que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no, a la ansia de llegar más alto Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar Eche a pedazo, seré un sueño que sí se cumplió Otro al que nadie domó, solo los años Un día llegará, que llegará, no sepa qué seguir contando Entonces yo me callaré, y ya me quedaré callado Un día llegará, que llegará, de tanto que cante, de tanto Mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar Eche a pedazo Seré un sueño que sí se cumplió, otro al que nadie domó Solo los años Seré un hombre que no pudo más Un viejo gavilán cansado Echando mi paloma Leon pauta Like Un viejo gavi Un viejo gavilán cansado Echando mi paloma Sube Y ya me dejaba ¿Echando' Un día llegará que ya no sepa que seguir contando Entonces yo me callaré y ya me quedaré callado Un día llegará que ya de tanto que cante tanto Mi voz ya no será mi voz, mi canto será mi canto Seré quien todo lo dio por triunfar Dando su vida al pasar hecha a pedazos Seré un sueño que sí se cumplió Y otro al que nadie domó Solo los años Seré un hombre que no pudo más Un viejo gavilán cansado Echando a las palomas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video